Hola, muy buenos días amigos de Tailandia de la Risa.com Soy Kondo Alonso, estamos en el Palacio Real en Bangkok Aquí vemos el Buckingham, el Buckingham tailandés La estructura es europea y por arriba es tailandesa Acabamos de ver un templo, el Buda Esmeralda, muy bonito Y esta es el Palacio Real Por esa parte está lo que está dedicado al culto Y aquí es donde eran las cenas Y en esta parte es donde cuando se moría el rey le dejaban un año Hasta que luego lo incineraban Nos podemos fotografiar con los policías pero ellos no pueden sonreír Y sobre todo no pueden tocarles Wow, la verdad es que el sitio es impresionante Es de los templos más recargados y más bonitos que hemos visto Vemos estos, mucho más europeos Luego los elefantes Y ahí le dejamos al policía que haga su guardia Vemos que las construcciones se mantienen en todo el Palacio Real Ahí tenemos otra Esa es muy bella Con la desfilación terminada en punta también Y arriba, no sé si se puede apreciar, tiene la corona del Buda en la punta Y ahí tenemos otra Los jardines, amplias zonas Y esta es la zona donde solo podía entrar el rey No entraban hombres ahí, solo entraban mujeres Si un hombre entraba le podía cortar algo Aquí entraba el rey directamente que le llevan Con una estructura que quedaba a esta altura Y el rey subía las escaleras Nos ha estado explicando como antes había que Como no se le podía mirar a los ojos al rey No se le podía mirar porque el rey representaba Representaba a Dios Entonces había que hacer unas reverencias tres veces Y cuando le ibas a dar algo tenías que limpiar tu mano para dárselo Un sitio Es que el rey era un hombre muy ocupado pero muy feliz No se sabe si por todas sus mujeres Probablemente sí Y salimos Guau, qué bella construcción Muy bien, este es el testimonio que hemos querido relatar De un sitio tan especial Como el Templo Real Más informaciones sobre Tailandia Tailandia de la risa .com Y .com Programas de mejoramiento personal .com Muy bien, amigos .com 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 Vamos, Tailandia .com Adios, Paracio Real .com Adios, adios .com .com Adios .com Adios, adios, paracio real Una gran experiencia, gracias amigos Salimos por ahí